El barrio del Foro Romano no deja nunca de sorprendernos y prueba de ello es que un investigador de Cambridge vincula una inscripción del siglo II d.C. hallada en la sala de banquetes del edificio del Atrio con el nacimiento de la poesía y del canto. Sí, la inscripción dice así, ellos dicen lo que les gusta, déjalos decirlo, no me importa, adelante, ámame, te hace bien. ¿A qué resulta muy fácil ponerle melodía? Pues bien, hay quien defiende que esta es la inscripción primigenia que posteriormente se replicó en diversas joyas que nuestros antepasados lucieron con mucho orgullo y de las que han llegado a nuestra época apenas una veintena. Así que, como ven, seguimos traspasando fronteras y no deja de sorprendernos ese gran legado como es el barrio del Foro Romano en nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.